Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Let's Learn con María Ángel y hoy te traigo un inglés súper básico para que comencemos desde cero. Vamos a hablar del verbo to be. Les voy a explicar cómo se usa el verbo to be, en qué condiciones lo podemos usar o cuáles son sus usos y también su estructura y cuál es su forma en presente, en pasado y en futuro. Así que comencemos con el video. ¿Cómo se usa el verbo to be? ¿Qué significa esto? Es un verbo que cambia su conjugación ya sea en presente o en pasado. Siempre va a cambiar dependiendo del sujeto. Los verbos regulares son aquellos que terminan en ed, y este verbo no sigue esa regla, ¿ok? Él cambia. Vamos a comenzar cuáles son las tres formas del verbo to be. Am, are, is. Estas son las tres formas del verbo to be en presente. Am, are, is. Y los vamos a usar con los pronombres personales. I, you, we, they, he, she, it. ¿Cuál vamos a usar con am? Con am usamos I. Es el único pronombre que vamos a usar con I. I, I am, I am, I am, I am, María Ángel. I es la primera persona singular. La primera persona singular. I am. Are lo vamos a usar con la segunda persona singular y plural, que es tú, o usted, o ustedes. Ok, con cualquiera de estas tres, tú, o usted, o ustedes, es you. You are. You are my audience. También vamos a usar are con la tercera persona plural, they. They are. They are. Y por último, también podemos usar el are con we. We are. Y we es la primera persona plural, ok. We are. Estamos hablando de las personas que están presentes, incluyendo la persona que habla. We are. Vamos con is. Is lo vamos a hacer solamente con los singulares. Solamente con singular y tercera persona. Tercera persona singular. ¿Cuáles son estos? She, he, it. Vamos a usarlo. She is, he is, it is. Estas son las tres formas. Del verbo to be en presente. Vamos ahora con la estructura en pasado. En pasado se hace un poco más fácil porque ya se reducen las tres formas a solo dos. Que son was y where. El pasado simple es was, where. Por ejemplo, I was here yesterday. Was se usa con I, she, he, it. I, she, he, it. Entonces es básicamente como el is que usa she, he, it. Pero va a incorporar el I. Mientras que where es la transformación del are. You were, we were, they were. Simple. Y también tenemos la forma del verbo participio que es la que usamos cuando hablamos en presente perfecto. Pero eso no lo vamos a ver por ahora. Simplemente quiero que sepan cuál es una de esas formas que también tiene el verbo to be. Que es been. Been. Y les voy a dar un ejemplo rápido. Yo he estado aquí antes. Cuando ustedes vean esta palabra, eso es una forma del verbo to be en pasado participio. También tenemos el gerundio. El gerundio que es el verbo simplemente agregándole ing. Su verbo en su forma base que es be y le agregamos ing. Being. Being. Being a good student is important. Hablemos del verbo to be en futuro. Y el verbo to be en futuro es muy fácil. Simplemente vamos a usar sujeto más will más be más complemento. Por ejemplo, I will be your teacher in YouTube. I will be your favorite teacher in YouTube. That's a good example, I hope. O I will be a graduate student next year. Eso también se puede aplicar con el going to. I am going to be. I am going to be a graduate student next month. Or I'm going to be your favorite teacher in YouTube. Your favorite English teacher. Let's clarify that. Ahora vamos a pronunciar las contracciones de el sujeto con pronombre más el verbo to be. I am es I'm. Esa sería la pronunciación correcta. I'm. You are. You're. You're. We are. We're. We're. They are. They're. They're. She is. She's. She's. Noten como la S, donde la apóstrofe S no suena S, sino Z. She's. His. His. It's. It's. En este caso, sí suena como S. It's. It's. Ahora pasemos a los usos del verbo to be. ¿Cuándo debemos usar este verbo? Y el primer uso que les quiero mencionar es cuando nos presentamos a nosotros mismos o a otras personas. ¿Quiénes somos? Por ejemplo, I'm. I'm. María Ángel. I'm. María Ángel. O, si voy a presentar a alguien, puedo decir, she is my mother. She's my mother, Gloria. O, this is my mother. And this is my brother, Mike. Otro uso para el verbo to be es la edad, para hablar de la edad, age. Recordemos que en inglés el verbo to be se usa para decir la edad y no el verbo tener. Eso puede ser un poco confuso para las personas que hablamos español cuando estamos recién aprendiendo inglés, porque en español decimos yo tengo 20, yo tengo 15 años, pero en inglés no tenemos la edad. Es un aspecto cultural importante que hay que entender porque la edad no se tiene, se es. Es algo que tú eres. Tú eres tantos años viejo. Esa es la forma en que ellos lo ven. Por lo tanto, no podemos usar el verbo have. I have 20 years. No. I have 32 years. No podemos usar el verbo have. Tenemos que usar el verbo to be. Por ejemplo, I am 20 years old. She is 20 years old. Or you are 20 years old. También podemos preguntarle that, por supuesto, con el verbo to be. How old are you? How old are you? I am such and such. You say the number and then years old. Pasemos con el siguiente uso. El siguiente uso del verbo to be es para hablar de trabajos o para hablar de dónde trabajas, cuál es tu ocupación realmente. Por ejemplo, yo soy profesora. I am a teacher. Notemos que en español cuando decimos nuestra ocupación simplemente decimos yo soy y luego la ocupación. Yo soy estudiante. Yo soy doctor. Yo soy profesora. Yo soy ingeniero. Pero en inglés cuando vamos a hablar de la ocupación tenemos que poner antes de la ocupación el artículo a o and. Por ejemplo, I am a teacher. No se puede decir I am a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a student. I'm a doctor. I'm an engineer. My husband is a doctor. My husband is an engineer. My wife is an engineer. My wife is a dentist. Vamos a usar el a antes de la ocupación. Espero que eso quede bastante claro por ahí. Siguiente uso. El siguiente uso es para decir la nacionalidad de algo o de alguien o de dónde es ese algo o alguien. Por ejemplo, Will Smith is American. Will Smith is American. I'm not American. He is American. Vamos a usar el verbo to be para hablar de la nacionalidad. También podemos decir de dónde es. En lugar de la nacionalidad decimos el país o la ciudad. He is from. He is from America. He is from the United States. Or I am from Venezuela. I am from Mexico. El siguiente uso es para los sentimientos. Feelings. La forma en que te sientes. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sentiste ayer? Por ejemplo, I'm happy today. I'm happy today. Or he's really happy. Oh, you're sad. What's going on? Why are you sad? Entonces, feelings, sentimientos, to be. Today I'm upset because I didn't pass my math test. Today I'm upset because I didn't pass my math test. Seguimos con el siguiente uso que es para hablar de lugares. El lugar. De dónde estás o dónde está algo. Por ejemplo, I'm in my house. Or I'm at the supermarket. Or my dog is in the backyard. Where were you yesterday? Yesterday I was here at home. Where were you yesterday? Comment down below. Comenten en la cajita de comentarios dónde estaban. Siguiente uso para el verbo to be. Colores. Para describir el color de algo. Podemos decir, mi perro es amarillo. My dog is yellow. My curtains are orange. Para hablar de color simplemente usamos el verbo to be. También usamos el verbo to be para hablar de precios. Si queremos preguntar el precio de algo decimos, how much is this phone? How much is that lamp? How much is this fish tank? Y cuando vamos a decir el precio decimos, it is twenty dollars. It is twenty pesos. Lo que sea la moneda que estemos usando, puede ser euros, pesos, dollars, pounds, you name it. Ahora, si el precio de lo que estoy preguntando es de más de una cosa, por ejemplo, las lámparas, the lamps, how much are, how much are the lamps? Y para responder usamos de la misma forma, the lamps, the lamps are, o they are thirty pounds, they are thirty euros. Vamos a usar are, recuerdo, pendiente por ahí con eso. Si vamos a preguntar por el precio de más de una cosa, usamos are. Si vamos a preguntar por el precio de una cosa, usamos is. Siguiente uso del verbo to be, el clima. Usamos el verbo to be para hablar del clima. Ustedes han visto en mi canal cómo describir el clima y en muchos ejemplos en los que doy usamos el verbo to be. Por ejemplo, si hoy miramos afuera, está soleado. So, today is sunny outside. It's sunny, ok? And it's clear and not a cloud in the sky. There is no cloud in the sky. It's sunny. It's cloudy. Ok? Y siempre, siempre vamos a usar el verbo to be is para decir cómo está algo. Ahora, si yo quiero decir que hay muchas cosas, ahí vamos a usar are. There are clouds. There are lots of clouds. En este caso, sí podríamos usar el are. Generalmente es con s. Ok? También podemos comentar aquí abajo, cómo está el clima ahora en tu ciudad, pueblo, país. Comenta. Último uso que les voy a comentar el día de hoy es descripciones. Descriptions. Descripciones de personas o cosas. Descripciones generales. Por ejemplo, podemos escribir a una persona su altura, su color de piel, su cabello. Por ejemplo, diciendo sus ojos son azules. Her eyes are blue. Or her skin is white. Or her skin is dark. She is tall. She is short. My brother is quite short. Vamos a describir a las personas o también a las cosas o los animales. Por ejemplo, podemos decir, Jason's house is huge. Or my dog is really cute. But I don't like your dog. He is not really friendly. Ok? Entonces usamos el verbo to be para describir personas, animales o cosas. Y la estructura que utilizamos para describir generalmente es sujeto, verbo to be, y un adjetivo o un sustantivo o una frase sustantiva. Como I am a student. I am a student. Sujeto, verbo to be. Y a student sería la frase con sustantivo. O I am happy. I am happy. Sujeto, verbo y adjetivo. Adjetivo. Esa sería generalmente la estructura que podemos usar con el verbo to be en presente simple. Y si la queremos decir en pasado simple, simplemente tenemos que cambiarlo por was o web. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video te haya ayudado a comprender el verbo to be, su forma, su estructura y sus usos. Porque el verbo to be es realmente importante. Es una de las primeras cosas que aprendemos cuando estamos estudiando inglés. Y es importante porque nos va a servir en un futuro para aprender estructuras un poco más complejas. Entonces tenemos que amaestrarnos muy bien con este verbo que es esencial en el aprendizaje del inglés. Así que dale like a este video si te gustó. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Y nos vemos en una próxima lección. Adiós.